Soy María José y me encuentro aquí en la terminal 4 del Aeropuerto Internacional de Cancún. Detrás de mí está un Boeing 777, enorme, de verdad, es impresionante, tiene más de 380 plazas de Air France. Air France que cumple 10 años esta ruta a Cancún-Paris en un evento bastante emotivo porque nos contaban los expertos del turismo aquí en el Caribe Mexicano, entre ellos Darío Flota, lo difícil que fue convencer una aerolínea de renombre como Air France para que llegara hace 10 años con una ruta directa a Cancún y el éxito que ha sido y el gran interés que existe de parte de no nada más la comunidad francesa sino la comunidad europea de venir al Caribe Mexicano, de visitar el Caribe Mexicano, de visitar Quintana Roo y de conocer más sobre la península de Yucatán. Así que vamos a ver cuáles fueron las primeras reacciones de la llegada de este vuelo en los 10 años de la ruta Cancún-Paris. Air France en 2011 contaba con una de las redes de vuelo más extensas, pero Cancún no figuraba aún en sus destinos. Y es a partir del 21 de octubre del 2011 que se inició esta ruta con tres frecuencias semanales, pero por temporada. Desde entonces esta ruta se ha venido ampliando, lo que da muestra del éxito del destino. En un corte de listón conmemorativo, autoridades del estado de Quintana Roo, del Consejo de Promoción Turística, del director del aeropuerto de Cancún y directivos de Air France en México, recibieron el Boeing 777-300, procedente de París, y a los 386 pasajeros que venían a bordo. Me encuentro con Guilomelet, gracias por estar con nosotros, representando a Air France, que es tan importante una ruta para la activación del Caribe Mexicano. Diez años, ¿qué ha significado para Air France el llegar a Cancún de manera directa desde hace una década? Pues sabes que fue una grande decisión de empezar a operar hace justo diez años. Hemos empezado el primer vuelo el 21 de octubre del 2011 entre París y Cancún. Y fue una gran decisión porque lo que estamos viendo es que siempre hemos crecido en esta ruta entre París y Cancún. Hasta ahora, vamos a empezar a operar siete vuelos por semana, o sea, un vuelo diario a partir del 2 de noviembre. Y vamos a operar hasta diez vuelos por semana en enero de 2022. Entonces, pues, hemos empezado con pocos vuelos entre París y Cancún. Y siempre hemos crecido hasta ahora, donde Cancún es una de las rotas de lazer más importantes para el grupo Air France a nivel mundial. Recordando que Air France es de las aerolíneas mejor conectadas con el resto del mundo. Eso significa que Cancún es de gran interés para la comunidad francófona y para la comunidad europea también. Totalmente, totalmente. Lo que estamos viendo ahora es que tenemos una demanda muy fuerte por parte del mercado francés, pero también por parte de los mercados europeos para viajar a Cancún. Y de hecho, entonces, Cancún para nosotros es un destino muy estratégico en el network global de Air France, obviamente. Y lo que estamos viendo es que sí tenemos una demanda muy fuerte porque no es solamente Cancún, pero es todo el Yucatán al final. Lo que estamos viendo es que nuestros pasajeros llegan a Cancún y después viajan por la península. O sea, se van a Mérida, se van a Valladolid, se van a Bacarial, están aprovechando de toda la riqueza que tenemos aquí en la península. Y es por esto que estamos poniendo muchas capacidades y cada vez más vuelos porque estamos viendo esta atractividad o digería del destino Cancún para los europeos. No son solamente los franceses. En este vuelo tenemos más de 15 nacionalidades de Europa. O sea, estamos con el hub de París, estamos conectando todos los países de Europa hasta París y después hasta Cancún. Entonces, no se trata solamente de Francia, pero se trata de Europa y de los países europeos. Muchas gracias, Guilherme. Merci y bienvenu. Merci beaucoup. Estoy con el piloto, yo soy con el piloto de esa ruta de Cancún-Paris. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Hubert Rivain. Y son 10 años que llegaron a Air France, a Cancún. ¿Cómo se siente? Yo soy muy feliz, muy feliz de poder hacer este vuelo. Es muy agradable de celebrar este evento. Los 10 años. Y estamos siempre contentos a Air France de venir a Cancún. En plus, es un lugar maravilloso y nos pasamos de excelentes momentos y los gente son todos super sympas. Así que, estamos muy contentos. ¿No es la primera vez que llegaste a Cancún? No, ya he estado llegando a Cancún y he estado visitando la ruta de Maya varias veces. ¿Cuántos días de quedarse aquí? Nos quedamos dos días aquí. Pero sí, gracias. Quédense bien. Ok, gracias. Gracias. Gracias mucho. Gracias. A muy pronto. Tras despedirse temporalmente de Cancún en marzo de 2020 debido a la emergencia sanitaria mundial, a partir del 4 de octubre de 2020, Air France restableció la ruta y actualmente conecta hasta seis veces por semana Francia con el Caribe mexicano, contribuyendo a la reactivación del turismo y las relaciones comerciales entre Europa y América. En 2022, por primera vez en la historia de la ruta, la aerolínea contará con hasta 10 vuelos semanales. En la temporada alta para satisfacer las necesidades de los visitantes que buscan disfrutar de las bellezas de nuestro destino turístico y alrededores. Recuerdo perfectamente cuando estábamos muy emocionados aquí de recibir esta ruta. ¿Cómo ha sido el camino en estos últimos 10 años? Bueno, yo me siento en verdad emocionado porque batallamos mucho para convencer a los ejecutivos de Air France que volaran hace 10 años. Tenían muchas dudas de que una ruta tan larga a una ciudad que era un destino turístico pudiera ser exitosa. Al cabo de 10 años que se ha consolidado esta ruta, me siento feliz. No solo probó ser exitosa, sino se convirtió en la ruta de largo alcance de Air France con mayor nivel de ocupación. Tanto que ya nos han anunciado para la próxima temporada invernal, vamos a tener 11 vuelos a la semana. Es decir, va a haber vuelo diario, pero cuatro días de la semana va a haber dos vuelos viniendo de París, de la misma aerolínea. Es una gran noticia, un avión muy grande, casi 400 pasajeros. Se veía como un monstruo cuando iba llegando. 386 pasajeros llegan hoy, de 25 nacionalidades diferentes. Air France tiene esa relevancia para nosotros porque siendo París un centro con toda la conectividad que Air France tiene dentro de Europa, que recolecta pasajeros y nos los trae para Cancún. Así que un gran aliado y por supuesto es una fiesta para todos en Cancún, que se cumplan estos 10 años y que esperamos sean muchos más. Claro. Y nada más un detalle, ¿cuánto tiempo es? ¿Por qué dudaban tanto sobre la ruta muy larga? Para que nos demos una idea de lo que significa el vuelo. Estamos hablando de hace 12 años, tardamos dos años en convencerlos. Digamos que los factores que hacen rentable un vuelo estaban basados en aquel entonces, sus indicadores en la ocupación que tenga la primera clase. Y ellos no creían que hubiera pasajeros de los que viajan en primera clase suficientes para hacer rentable un vuelo a Cancún. Ellos pensaban que quien va a las playas puede ir a cualquier playa en el mundo y no se iba a llenar. Y bueno, se ha probado porque no son solo los viajeros franceses, sino toda la conexión europea, como decía. Y ahí está, está tanto que la aerolínea está programando tal cantidad de vuelos en la próxima temporada. Entonces viene una temporada invernal con mucha actividad a través de esta ruta. Bueno, solamente a través de esta, pero se va a sumar a muchas otras más que están ya reactivándose. El día de mañana inicia ya British Airways, el otro gigante de las aerolíneas de Europa, y empieza a volar diario desde Londres. También es una gran noticia para Cancún. Presidente Mara Lezama, ¿qué momento acabamos de vivir aquí en la Terminal 4 de Cancún cuando llegan las banderas de México y Francia, ondeando desde la cabina de pilotos? Muy contentos. Hablamos de reactivación económica. Estos lazos comerciales con Air France, Cancún, París, esta ruta que tiene 10 años, hoy con una frecuencia semanal de 3 vuelos, pero a partir del 2 de noviembre serán 7 vuelos a la semana y a partir del mes de enero 10 vuelos a la semana. Así que estamos sumamente contentos. El avión viene repleto, son 386 pasajeros. Los saludamos con muchísimo gusto. Y entre ellos, entre los pasajeros, 25 nacionalidades. Viene un mexicano y, bueno, pues estamos a la espera de ver bajar a nuestros turistas que disfruten Cancún. Por lo menos vienen una semana y, bueno, pues nos da mucho gusto saber que estos lazos, insisto, comerciales, estos lazos entre Cancún y París a lo largo de 10 años con Air France sigan creciendo, sigan las rutas, se sigan generando más destinos. Y enhorabuena para todos los turistas. Bienvenidos a su casa, Cancún. Disfrútenlo al máximo. Claro. Y recordar que hace 16 años justamente estaba llegando el huracán Vilma aquí a Cancún. Hace exactamente 16 años, un 21 de octubre, tocó tierra el huracán. Se quedó, como bien sabes, durante varios días, muchas horas. Y eso nos hizo entender una vez más lo fuerte que somos cuando nos unimos. Así que a 16 años de distancia, hoy, en medio de otro flagelo, también natural, pero en materia de salud, en medio de una pandemia, demostrando que Cancún está de pie. Y esto es la muestra de que Cancún está de pie, que tenemos reactivación económica, que ante los embates somos siempre fuertes y que el jugante está de pie y seguimos trabajando en ello. Así es. Mira, mira qué momento. La seguridad sanitaria para poder operar todos los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Cancún es muy importante y existe un equipo especial que se encarga de cumplir los estándares de limpieza para que esta industria pueda seguir operando y trayendo prosperidad. Amigas y amigos de Encadena, siempre me emociona platicar con todo el equipo que se encarga aquí en el Aeropuerto Internacional de Cancún de que en cuanto llega un avión, especialmente un avión tan grande como el que acabamos de ver, llega la gran labor de cada una de ustedes para que esté en las mejores condiciones para los siguientes tripulantes. ¿Cuál es el reto? ¿Qué significa? Y también es un momento muy emotivo, ¿no? Que todo quede impecable, que esté muy bien limpio, desde la primera hasta la cuarta que traen. Tiene que quedar limpio, bien aspirado. Sobre todo la seguridad, tanto como para los pasajeros, como también aquí en Plataforma con todos nosotros también, es muy importante. Primero la seguridad de los pasajeros, que tenemos que checar que todo salga bien. ¿Cuánto tiempo tardan en limpiar un avión que tiene más de 300 plazas como este en la ruta Cancún-Paris? ¿Cuánto tiempo tardan en limpiar un avión que tiene más de 300 plazas como este en la ruta Cancún-Paris de Cancún-Paris de Cancún-Paris de Cancún-Paris de Cancún-Paris de Cancún-Paris de Cancún-Paris. Que lo van a limpiar para que igual todas las personas que están en la tripulación lo dejen en las mejores condiciones. Así es. Impecable. Esto no sería posible, el Caribe Mexicano, nuestro destino no sería posible sin personas y sin mujeres como ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De hecho, cuando llega el avión, ya nosotros ya, cada quien ya sabemos a lo que vamos, a dónde nos toca. Ya nos asigna, ella, ella nos asigna y ya cada quien. Ya las supervisoras del vuelo. Ya las supervisoras del vuelo. Y cada quien sabemos qué color de costales vamos a hacer. Así es. Ya tenemos asignado el lugar donde nos corresponde, donde vamos a estar. Más que nada es para que el pasajero se sienta feliz y satisfecho del trabajo que nosotros hacemos realmente.